Estos tribunales en este país están funcionando con eficacia y con independencia. Sin embargo, sí que a veces tenemos que hacer el papel de policías para ellos, porque a quienes les corresponde esa obligación no la están haciendo. Señor Ministro, usted sabe perfectamente que el Ministerio del Interior no se ha abierto una sola investigación sobre el AVE. Que en el Ministerio del Interior se han dificultado sistemáticamente las investigaciones sobre el AVE. A ver que os da la impresión, señor Ministro, de que en el Ministerio del Interior lo que ustedes pretenden con respecto a la prensa es que seamos como los miembros de Fidraltar, sordos, ciegos y mudos. Esa es la impresión que es el papel que ustedes nos presentan.